Tras estudiar bachillerato en Valencia, cursa estudios de Derecho y Ciencias Políticas así como en la Escuela Oficial de Cinematografía, en 1963 ingresó como locutora de Radio Nacional de España, incorporándose en 1966 a los servicios informativos de televisión española. En una primera etapa, desarrolló su carrera en la 2, entonces conocida como UHF. En programas como la segunda cadena informa en 1968, a principios de los años 70 pasa a la primera cadena, incorporándose primero al informativo Buenas Tardes. Su popularidad aumenta al ser designada, en 1972, para la presentación del Festival de la OTI. Su consagración se produce con su incorporación al prestigioso Espacio Informe Semanal de Pedro, Erquicia, donde permaneció hasta 1980. En la manifestación realizada tras la intentona golpista del 23 de febrero de 1981 fue la encargada de leer el comunicado oficial por consenso de todos los partidos políticos. Ha presentado también el telediario, hasta 1993 en que fue fichada por Antena 3 para hacerse cargo de su informativo Antena 3 Noticias. De fin de semana, permanece en la cadena privada hasta el año 2003 en que su contrato se da por finalizado. Desde hace algunos años convive con el actor español Miguel Reyyan. En 2010 hectare ha recibido la medalla de oro de mérito al trabajo, otorgada por el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Por otro lado, en la campaña para las elecciones generales de 2011 manifestó públicamente su apoyo al candidato. Del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, el 16 de noviembre de 2013, plantó y amadrinó un árbol con su nombre en el Parque de la Comunicación de Boiro, a Coruña, el único de España creado por periodistas. Ese día, también recibió en Boiro el premio Ex Popres Honorífico menos 2013 en reconocimiento a su larga y exitosa trayectoria profesional, otorgado por el Club Ex Popres de Periodistas de Galicia. En abril de 2014 interviene realizando un cameo en la serie Rescatando a Sara producida por A3 Media.